El presidente está entre nosotros, se ve, se siente. Vamos pa'lántico, fuerza, que el camino está al frente. Venezuela toda unida, Capriles va al presidente. Es una buena decir, es un tipo inteligente. Pa'lántico, por el camino, no vaya a detenerse. Se ve, se siente, Capriles presidente. Se ve, se siente, Capriles presidente. Se ve, se siente, Capriles presidente. Se siente, Capriles presidente.